Así luce la niña de La Huérfana, ocho años después. ¿Recuerdas la escalofriante película La Huérfana? Sí, ese filme de suspenso y terror, en donde una familia adopta a una encantadora niña, que al final resulta ser una psicópata asesina encerrada en el cuerpo de una pequeña. Lo sabemos, seguramente a ti también se te pusieron los pelos de punta al ver a esta escalofriante niña, quien en realidad resultó ser una mujer con cara de ángel. Su nombre es Isabel Fuhrman, y a sus 20 años es considerada una promesa del modelaje internacional, pues posee una belleza y estilo incomparables. Pese a su corta edad, Isabel ha sido portada de importantes revistas como Teen Vogue, Vanity Fair y Jezebel. Y a pesar de que la película la vimos con una imagen bastante perturbadora, según sus compañeros, esta chica se caracteriza por tener un increíble sentido del humor y un carisma verdaderamente contagioso. Cabe destacar que a pesar de que saltó a la fama a los 12 años al interpretar a Esther en la película La Huérfana, a los 15 volvió a lucir con su participación en el éxito taquillero Los Juegos del Hambre, convirtiéndose en un rostro sencillamente imposible de olvidar. Y aunque Isabel no ha dejado de lado la actuación, actualmente es todo un símbolo de la moda, e incluso acaba de estrenar su primera línea de cosméticos para adolescentes llamada Fairge Please. Sin lugar a duda, esta talentosa chica dará mucho de qué hablar en los próximos años. Soy Víctor González.